Bueno, vamos a continuar con el tema de perfuración direccional. Vamos a ver lo que son los relevamientos magnéticos y los relevamientos con giróscopos. Los relevamientos magnéticos van a utilizar por supuesto el magnetismo del planeta y nos van a dar la inclinación por gravedad y dirección por los campos magnéticos. En uno de varios puntos utilizando un inclinómetro para la desviación, o sea el apartamiento de la vertical, y una brújula, un cronómetro y una cámara, eso es para el caso de los single shot. Los MWD, ya con toda la tecnología, tienen sistemas de inclinómetros, como ya vimos. El relevamiento de los giróscopos tiene una mayor precisión. Y está la psique para dirimir en la justicia conflictos legales entre dos operadoras, por ejemplo. Vamos a suponer. Club Petrol en Ramos, contra la porcelana en Tech Petrol, si bien esto no sucedió, porque eran ambos, eran socios en uno y yo en otro campo, pero si hubiera tenido la necesidad de, a través de que alguien haya dicho, bueno, pero tu pozo dirigido está tomando dentro de lo que es mi área, entonces la prueba física para realmente avalar eso debe de ser realizado con un giróscopo. porque tiene una precisión fantástica. A pesar de que tiene una precisión alta, hay trabajos que hablan de cierta margen de error en las proyecciones también, que eso después lo vamos a poder ver en algún detalle. Por suerte tengo gente conocida que ha trabajado en estas compañías que se dedican a medir con giróscopo, y bueno, ellos me comentaban de cómo se está mejorando la precisión, que en algunos casos pudo haber mejorado una producción por haber puesto mejor, haber llegado mejor al objetivo, o sea que la información hubiese sido mucho más precisa, o con menos margen de error. Bueno, utilizan una masa giratoria que apunta hacia una dirección. Es el ejemplo clásico, y ustedes lo deben haber visto en física o en mecánica, el ejemplo de la rueda de la bicicleta. Si uno tuviera una rueda de bicicleta con un eje, y uno lo toma con una mano derecha y la otra izquierda, y está girando la rueda entre nosotros, en esa situación, mientras más alta sea la velocidad, más nos va a costar a nosotros inclinarla a la rueda. Deberíamos, la mayor facilidad cuando la rueda está en cero velocidad, y uno la puede girar sin problema. En la medida de que aumenta la velocidad, hay una fuerza natural generada por la masa en movimiento, de que trata de mantenerse en una misma dirección. Bueno, ese principio se utiliza para estos instrumentos, que son básicamente los instrumentos que se utilizan en los misiles. También se puede utilizar en los sistemas de navegación de un avión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos sistemas no están influenciados por el magnetismo de la Tierra, y como nosotros tenemos, que después lo vamos a ver bien, lo que es una declinación magnética, porque nosotros nos vamos a manejar con la información leída, pero desde el punto de vista geográfico. ¿Y por qué? ¿Cuál es nuestro norte? Bueno, si yo tomo un norte a la altura del Ecuador, tengo un dato. Si lo tomo en otra posición del planeta, voy a tener otro dato. ¿Por qué? Porque la influencia magnética que me hace dirigir la brújula en un sentido, tiene un margen de error. Tiene un margen de error que está influenciado por un apartamiento de la realidad entre lo que es el norte magnético y el norte geográfico. Entonces, depende de donde estemos, hay que sumar o bajarle ángulos para posicionarnos en el norte geográfico, o tener un dato de referencia gráfico, geográfico, y no magnético. ¿Sí? Bueno, después lo vamos a ver con un poquito más de detalles. El quiróscopo mantiene su orientación para medir la inclinación y la dirección en estaciones específicas de relevamiento. Quiere decir, yo hago un registro a una determinada profundidad, no va a estar influenciado por el acero de la cañería, por el acero de los portamechos, no tengo ningún tipo de esas alteraciones que sí me hacen la vida imposible cuando estoy con un elemento que se basa en cuestiones magnéticas, como en el caso de un MWD, un single shot, básicamente eso. Bueno, los métodos más modernos de medición durante la perforación, dijimos que es el MWD, y el mejor de todos va a ser el quiróscopo. El MWD, por una cuestión de costos y de operatividad, es el más usado. Bueno, acá tenemos los sistemas, si bien vimos en la clase pasada lo que es un RSS, eso lo van a ver, no sé cuándo lo van a ver, pero son herramientas bastante caras y para operaciones muy especiales, pero si van a hacer, o van a trabajar en proyectos más sencillos, seguramente van a tener un motor con una inclinación acá, que esto se denomina AKO, vamos a escribir un poquito. Esto es el AKO, que son siglas en inglés, que sería ajustable, kick off, AKO. Entonces, esta desalineación que yo tengo, si acá yo tengo por ejemplo el motor, y en este punto yo tengo esta inclinación diferente, acá está exagerado, pero bueno. Mientras yo no estoy girando la herramienta, o sea que la columna sin giro solamente gira el trepano, y va a querer crecer ángulo, como está marcado en esta observación. Pero cuando estoy girando la herramienta, esto, más la circulación, esto va a tener, va a estar acá, y va a estar, cuando gire la herramienta, también va a estar acá. O sea que, el diámetro del pozo va a ser mayor, este D2, vamos a ponerle, D2, va a ser mayor que el D1. Sí, este lo vamos a llamar D1. El diámetro de aquí, comparado con el de aquí. ¿Sí? Bueno. Bueno, para el diseño de una trayectoria, nosotros tenemos que definir el radio de curvatura, el R. Este R va a ser 180 dividido pi por 1 sobre Q, donde Q es el gradiente angular en grados por metro, o lo que sería un Docklet Severity elegido, seleccionado. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es desviarme, por eso necesito varias, puedo hacer este programa, y después cuando esté perforando tengo que hacer distintas mediciones para ver si estoy cabalgando sobre esta línea teórica. Y voy a tener que, una vez que esté, digamos, apuntando al objetivo, acá ya dejo de perforar sin giro, y comienzo a perforar con giro, de manera de mantenerme recto, y esta es la parte tangencial. Y así llegar al objetivo trazado. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos complicar como ustedes quieran. Un radio de curvatura inicial, un slant o parte tangencial, y la caída hacia la vertical por cuestiones geológicas o de necesidad de interpretación de los geólogos. ¿No es cierto? Bueno, estos dos ángulos que estamos viendo acá, bueno, son arco tangente de estas componentes, que están explicitadas aquí en estos datos de aquí. Esto es interesante, va a ser una buena práctica. Como tenemos una desviación, el doble de severity lo tenemos que considerar en el espacio. Y esta sería la ecuación para calcular el doble de en el espacio, porque dijimos, en la clase pasada, que teníamos un crecimiento angular, o sea, un doble de severity en un plano, pero ese plano, como yo estoy en el espacio, puede ser que se vaya por un costado. Entonces, ahí me incrementa el doble de severity, porque no solamente he tenido una desviación, sino he tenido un giro de la trayectoria. Por ejemplo, acá dice, calcular la severidad de ese existente entre dos mediciones. Inclinación, 1.5 grados, y el rumbo o el azimut, 147. Y la otra medición, en SI2, es 275 y el azimut de 133. O sea, fíjense, que se ha incrementado el ángulo y el azimut ha girado hacia el norte. He perdido acá inclinación. O sea, vamos a suponer 180, que sea sur-sur, ha girado, digamos, dentro del segundo cuadrante, pero está girando a 133 grados décimos. En 30 pies, esto significa, esta variación, significa un doble de severity de 4.5 grados por cada 100 pies. Bueno, vamos a mencionar algunas herramientas utilizadas en la perforación direccional, por supuesto, por supuesto vamos a tener un trépano, vamos a tener un crossover, vamos a tener portamechas, vamos a tener heavyweight, y vamos a tener drill pipe, guerra de sondeo. Este es un conjuntito de fondo sencillo, que puede ser para ganar metros, acá no hay cuestiones direccionales, pero estas herramientas van a participar. Entonces, ¿qué podemos tener en direccional? También podemos tener trépanos como PDC o triconos, podemos tener estabilizadores, roller rimer, acá en este caso tenemos un PDM, PDM significa motor de fondo, podemos tener motor de fondo o un Benhousing, esto no se usa más, pero este sería un PDM, y este 2 grados y medio sería el valor del AKO, pero después vamos a ver bien cuando veamos la parte un poco más profunda de motores. Tenemos MWD que me va a dar la información durante la perforación, de inclinación rumbo y el tool phase, la cara alta del trépano, más también se puede perfilar mientras se perfora, este es un logging while drilling, que lo típico es perforar haciendo un gamma, una resistividad, y eso sirve para navegar dentro de una capa de interés. El camonel donde se va a alojar este instrumento, el MWD, el LWD, para evitar esta aleación de camonel, evita la interferencia magnética del resto de la sarta, respecto a los componentes magnéticos del instrumento de medición. También vamos a tener drill pipe, tenemos la heavy way, normalmente son convenientes que sean espiraladas, tijera, heavy way, y barra de sondeo. Bueno, componentes, barras, bueno, botella de drill collar, de perforación, tubería de transición, heavy way o estrapezada, tubería de perforación, drill pipe común, herramientas especiales vamos a tener, sustitutos o crossover, estabilizadores, tijeras o martillo, como se dice en Colombia, México, motores de fondo, movidos por lodo, turbinas, si yo lo voy a perforar con trépanos impregnados, o de diamante, necesito mayor cantidad de vueltas, que no me puede dar el motor de fondo, me lo puede dar la turbina, camisa desviadora, Benhousing, esto olvídense, no se usa más, MWD y LWD, a veces se corren, pero fundamentalmente para direccionar, es el MWD, es la herramienta indispensable, estos son nuestros ojos, otras herramientas, cestas, ampliadores, etc., bueno, eso no tiene mucho componente, selección de las conexiones, bueno, acá esto es importante, porque vamos a tener la columna, sometida a una exigencia mecánica, y más que todo, cuando tenemos pozos dirigidos, ahí se van a, a, digamos, a tomar relevancia los esfuerzos, dice, la relación de resistencia a la flexión, esto es, Bend Stress Relation, esto es al pandeo, describe la capacidad relativa de las conexiones, para resistir fallas por fatiga, debido a la flexión, y es, el módulo de sección de la caja, de la conexión, de la hembra, dividido el módulo de la sección del pin, o del macho, ¿sí? Entonces, para todo esto, es necesario, de acuerdo a los diámetros, y también depende, depende de los terrenos, también, este, unas ciertas relaciones. El tema es el siguiente, ¿por qué esto? Bueno, evidentemente, si ustedes consideran, de que tienen una herramienta en rotación, contra un terreno, van a tener que asumir, que esa conexión, igual que el cuerpo de cualquier herramienta, de acero, en rotación, dentro del pozo, va a tener un desgaste, con el tiempo. Esa pérdida de espesor, de la herramienta, y fundamentalmente, en la caja, disminuye la capacidad, de soportar esfuerzos. Llegado el momento, voy a romper la caja, y voy a entrar, en una pesca. ¿Sí? Bueno, NC50 es una conexión, esto es un 4,5 IF, de antigua denominación, esto es muy común, en portamechas. Acá tenemos, para esta conexión, y acá tenemos, el diámetro interior, para estos portamechas, acá tenemos, por ejemplo, un portamecha de 6,3 cuartos. ¿Sí? Si yo digo, que tiene un diámetro interior, estos 6,6,6,6,6, son diámetros exteriores, y el DI, son estos, estos de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, 2,1 cuarto, tiene acá, para 6,3 cuartos, 2.21, de diámetro interior, y así sucesivamente. Quiere decir, de que esta conexión, puede tomar, una caja, con un diámetro, externo, fíjense, de 6,3 cuartos, puede tener, un diámetro interior, un diámetro interior, de 3,5, de 3,5, que es lo que me va a permitir, bajar herramientas, de medición, etc., etc., como, este, pero en la medida, que yo me voy a, si yo voy perdiendo, diámetro exterior, para que esto, siga siendo, razonable, se tiene que achicar, el diámetro interior, estos son los límites, de los diámetros interiores, de acuerdo a la pérdida, del diámetro exterior, bueno, el método API, para la selección, de conexiones, que tenemos que tener, acá tenemos, un diámetro externo, largo, y, este, y bueno, esto básicamente, dice que para obtener, la relación de resistencia, de flexión, hay que medir, los diámetros, externos, e internos, de la barra, de perforación, para los puntos, mostrados, en la ilustración, por ejemplo, podemos tomar, un diámetro interno, de 1,3,4, podemos centrar, una conexión, una conexión, más común, esto para diámetros, muy bajo, acá tenemos, barras de 3,5, una NC38, por ejemplo, acá tenemos, una NC35, para más bajo diámetro, está todo relacionado, dice, la relación de resistencia, entre las barras, de 1,3,4, y 1,5 de diámetro interno, a ver si hay otro ejemplo, más viable, las consideraciones, para el diseño, la relación, la relación, y vimos, esta relación, módulo de la caja, debido al módulo del pin, tiene que dar un valor, si es, balanceada, en este caso, 2,5, tiene una máxima vida, si cae, la caja es débil, esto es lo peligroso, y si cae para el otro lado, el pin se va a romper, ¿sí? El pin se va a romper, o sea, alto riesgo de falla, prematura en el pin, alto riesgo de falla, prematura en la caja, ¿sí? Entonces, ojo con esto, cuando hagan un diseño, cuando, también se puede hacer, en el campo, midiendo, la herramienta, que le están ofreciendo, que tiene la compañía perforadora, los portamechas, las barras, ustedes deberían, verificar, que se cumpla esto, porque a lo mejor, están bajando, una herramienta gastada, o sea, con las cajas, debilitadas, y, puede haber una rotura, de la caja, y ahí se desenchufa, y si el pin se corta, bueno, directamente, se corta el pin, y, perdemos, la herramienta, con el pin enroscado, en la caja, bueno, acá tenemos, estas herramientas, portamechas espiralados, que son muy, interesantes, para perforar, en forma direccional, lo mismo que, la tubería de transición, lo más recomendado, son barras extrapesadas, también espiraladas, que me permiten, a mí, bajar los riesgos, de aprisionamiento, por diferencial, y esta sería, una barra de perforación común, es muy normal, en los conjuntos de fondo direccional, que haya muy pocos, portamechas, y muchas, muchas, barras extrapesadas, los tipos, de barra de perforación, bueno, tenemos, una barra lisa, barra espiralada, barra con, en este caso, son, portamechas, tenemos portamechas, y acá, tenemos otra, variedad, que tiene, cuellos de pesca, cuellos de pesca, y, aparte, acá, esta caída, en el diámetro, me es muy cómodo, para cuando estoy montando, bajando al pozo, poder, poner la cuña acá, sin necesidad, de poner el collarín, el collarín de seguridad, en estos casos, tengo que ponerlo, porque si estoy encuñando, este, y se me resbala, no tengo tope, para que la cuña lo retenga, entonces tengo que poner un collarín, de seguridad adicional, y eso lleva tiempo, engorroso, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el componente principal, de los portamechas, es de ensamblaje de fondo, constituido por tubería, de gran espesor, que produce una carga axial, requerida por el trépano, o la broca, de perforación. El heavyweight, lo tenemos, acanalado, muy recomendable, para, para perforación direccional, es un componente principal, de peso intermedio, para gruesa, con conexiones similares, a la tubería de perforación, normal, de manera de facilitar, su manejo, y estas barras, estrapezadas, sí, se pueden trabajar, a la compresión, ¿sí? a diferencia de las barras, de perforación común, que, no las podemos, comprimir, no debemos comprimirlas, porque no están diseñadas, para tal fin. Los sustitutos, sustitutos, de una, junta de Kelly, con protector, esto está, hoy en día, van a tener, top drive, que no necesitan, este tipo de, elementos, pero si tuvieran que trabajar, con Kelly, ustedes tienen, un sustituto, ¿sí? Bueno, tienen que tener, el medio de 36 pulgadas, y que aquí, eso se, se enrosca, por debajo, del Kelly, y aquí, tiene que ponerle, una goma protectora, de case, eso, fíjense, se rompe, se cae, dentro del pozo, es una porquería, este, pero la tiene que tener, porque si no estoy rompiendo, bañando, mi cabeza de pozo, y el primer caño, ¿sí? Es una forma, de proteger, a la tubería, que yo, bajé, eh, si fuera un crossover, común, esto para combinar, roscas, es con 12 pulgadas, y media, es suficiente, el largo, de acuerdo, a lo que dice la norma, ¿sí? Bueno, esto para combinar, por ejemplo, un NC50, con un NC46, por ejemplo, lo sustituto de diámetro, externo, recto, podemos combinar, este sería un box, box, este sería un box, pin, o pin box, normamos, mencionamos siempre, la conexión de abajo, hacia arriba, este es un doble pin, y aquí, eh, eh, pin box, esta conexión, es mucho mayor, que esta superior, de acá, y acá, es al revés, y bueno, están todas las combinaciones, eh, destabilizadores, solamente, concéntrense, en los que son integrales, los aletas soldadas, descártenlo, eso no se usa más, bien, y esto, que son, RWP, es como si fuera un Roller Rimmer, que, bueno, es conveniente, que estos, tengan rodillos, estos son, mejor dicho, son, son, herramientas, como estabilizador, pero que se le atornilla, unos pads, con material duro, esto ya, es una antigüedad, no se usa más, esto no lo van a ver, nunca en el campo, y el motor de fondo, sí, la estrella, de nuestra, de nuestra, cuestión, eh, bueno, antes de seguir con esto, ya que nos quedan cuatro minutos, me gustaría escuchar algunas preguntas de ustedes, para, después retomar, los escucho, hola, ¿están ahí? bueno, eh, sí, les comento, más o menos, sí, adelante, con la pregunta, ¿qué tipo de motor de fondo, aconsejaría usar usted, el de tipo turbina, o el de desplazamiento positivo? bueno, la aplicación, son diferentes, viste, y los requerimientos, son diferentes, y los precios, son diferentes, eh, si es una perforación convencional, mejor un motor de fondo, ¿sí? porque, ¿en qué caso voy a utilizar turbina? cuando las formaciones sean, extremadamente duras y abrasivas, que a mí me obligue, a, desestimar, un trépano PDC, ¿eh? me obligue a desestimar, un, un trépano de inserto, eh, porque, me comería la vida de los, de los cojinetes rápidamente, entonces, voy a, optar por un híbrido, un trépano híbrido, eh, o, o impregnado, y a eso, para que tenga una tasa de penetración razonable, tengo que imprimirle muchísimas vueltas, por ejemplo, el rango de motores, de fondo, a mí me pueden dar, como mucho, como mucho, 800 vueltas por minuto, motor high speed, y eso significa, baja potencia, ¿sí? Un motor de fondo, que tenga muchas vueltas, tiene baja potencia, un motor, de fondo, con bajas vueltas, entrega mucha potencia, y después, lo vamos a ver, eh, un poquito mejor explicado, cuando, ahora, cuando volvamos, y en el caso de la turbina, la turbina no tiene el astómero, son todas piezas metálicas, ¿sí? Y, me pueden desarrollar, a mí, la turbina, tranquilamente, 1500 vueltas por minuto, eh, y, bueno, por supuesto, es una herramienta mucho más cara, que un, que un motor de fondo, y, este, y, es de alguna aplicación, muy específica, para el, para el impregnado, ¿no? Bueno, les comento, más o menos, la idea que tenemos con Víctor, en este minuto que queda, eh, para nosotros, nosotros vamos a tomar, un examen parcial, por este medio, y, para nosotros, va a ser válido, no sé lo que va a considerar, la universidad, este, pero para nosotros, eh, vamos, seguramente que vamos a concluir, espero, espero que no sea así, pero si tenemos que concluir el dictado de la materia, por este medio, vamos a tomar una evaluación, por este medio, ¿sí? ¿En qué consistiría? Un examen individual, de entrevista, por este medio, o sea, por Zoom, o por Skype, eh, y seguramente algún, un trabajito práctico, individual, que les alcanzará, Víctor, como para que lo resuelvan, entonces, este, va a ser algo, algo conceptual, y de acuerdo a eso, de esa manera van a regularizar, ¿sí? El año no, no se va a perder, vamos a luchar para que no lo pierdan, bueno, opiniones, las que quieran, clase de consulta, las que quieran, y las cuestiones, por no ser de acuerdo, no, no.